Hola amigos Robloxianos, bienvenidos nuevamente a un video mas de cosas gratis para nuestro avatar de Roblox, la experiencia de David y Buster se ha actualizado y nos trae un nuevo item totalmente gratis. Es este gorrito de soda para andar bien hidrataditos cuando juegas al Roblox, bien ahora vayamos a conseguirlo. Entramos a la experiencia de David y Buster enlaces en la descripción del video y en un mensaje fijado. Amiguitos para obtener el item, tenemos que jugar los mini juegos de supervivencia que son de zombies, son 4 mapas en total, les digo de una que no es necesario jugar solo con entrar y dejarse matar ya les estará contando como misión terminada. Para entrar al mini juego damos clic en el icono de la X, aquí nos aparecerá los mini juegos, recuerda elegir siempre el de supervivencia, este es uno de los 4 mapas. Pero que pasa si ya jugamos ese mapa y queremos otro damos clic en la palomita, después clic en la X y nos aparecerán nuevos mapas. Ya elegí el mapa ahora comencemos la partida, si quieres puedes jugar un ratito para testear el juego o bien solo déjate matar y continuemos con los demás mapas. Ahora vamos a jugar otro juego de supervivencia. Vamos a dejarnos matar para que esto sea mucho más rápido. Clic en el mapa, el mismo modo que los demás si quieres puedes jugar o esperar a que nos maten los zombies. Solo nos falta por jugar un mapa, así que go go amiguitos. Ahora elijamos el mapa que nos falta. Ah, ahora moriremos, terminando el mini juego, nos salta el emblema y felicidades tienes nuevo item en tu inventario de Roblox. Bueno amigos Robloxianos, eso sería todo por el video de hoy, si les ha gustado el video no olviden regalarme su poderoso super like azote, si no están suscritos al canal los invito a suscribirse, nos estamos viendo pronto, chau chau. Gracias por ver el video.